México y Canadá cuentan con una importante historia de cooperación en la lucha contra incendios forestales, que va desde la capacitación y especialización hasta el intercambio de recursos para el manejo de incidentes. El año 2016 fue el primero en el que Canadá solicitó apoyo al gobierno de México para que combatientes y técnicos mexicanos se desplazaran al país para contribuir a sofocar incendios en sus bosques. Desde entonces se han realizado despliegues en 2017, 2018 y 2021 en distintas fechas entre junio y septiembre, meses en los que se presenta la temporada crítica de incendios forestales en diversas regiones de Canadá. Este mes de junio de 2023, el Centro Canadiense de Interagencias de Incendios Forestales, CIFSI, por sus siglas en inglés, solicitó el apoyo del personal combatiente mexicano. En respuesta, el gobierno de México a través de la CONAFOR movilizó un contingente de 100 combatientes y tres técnicos que apoyarán en la supresión del fuego que ha afectado a miles de personas y zonas forestales en Norteamérica. Debido a que en México la temporada crítica de incendios no ha culminado aún, el contingente está integrado mayoritariamente por personal de las entidades en donde la situación está controlada, mientras que las zonas centro, occidente y norte-occidente del país, donde prevalecen los incendios forestales, cuentan con los recursos humanos para hacer frente al fuego. El personal que participa en despliegues a otros países cuenta con la experiencia, aptitud física, entrenamiento y equipo adecuado. Además cumplen con los estándares internacionales para ejecutar las labores de control y extinción de incendios forestales. Se ha detectado que están homologados los cursos que se usan, los entrenamientos y capacitaciones que se usan en Canadá, con las que se usan en México. Los principios básicos son los mismos y por esto es que Canadá considera que el personal que es capacitado en México cumple con las mismas características, con los mismos requisitos y estándares de capacitación que se hacen en Canadá. Han aumentado todas las actividades de capacitación especializada, de intercambios internacionales, así como de despliegues internacionales, en los que en un principio participaban menos combatientes y ahora somos más los que hemos podido ser parte de estos despliegues. Algunas de las personas que integran este contingente han participado en más de un despliegue internacional. Su experiencia también les ha permitido desempeñar un puesto de liderazgo dentro del equipo mexicano. Me ha tocado participar en diferentes provincias. He estado en la provincia de Quintana, la Colombia Británica, en la provincia de Alberta y Ontario. Durante ese proceso he asumido diferentes posiciones y en esta ocasión me toca participar como AREP, que es un representante de agencia de campo en la provincia de Ontario. En el bosque, ya sea en México o en cualquier país, las habilidades, destrezas, talentos y dominio de idiomas de cada integrante de una brigada son fortalezas del equipo entero, pues el reto lo enfrentan juntos y la seguridad e integridad individual depende de todos. Ahora vamos a la provincia de Ontario, donde son más retos los que tenemos como combatientes. Estoy muy emocionada de poder estar con nuevos compañeros y compañeros que ya estuve conviviendo en el otro despliegue y porque se hace un ambiente de familia, de todos cuidarnos y de todos hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr que nuestro trabajo se demuestre como dependencia, como México a nivel internacional.